hola a todos bienvenidos a suculentas de gris hoy les quiero compartir amigos de que me acompañen a plantar aquí tengo ya el sustrato preparado vean esa es la tierra que yo compro y solamente pues le agrego más perlita para para que funcione aquí viene mi jardín y lo recuerdan que estos iron y son los últimos que les compartí en el vídeo pasado de que son 20 amigos son 20 años que tengo que plantar y pues en a ver en que las planto porque no tengo suficiente macetas algunos los voy a plantar juntitos y otros individual y a ver cómo a ver cómo ahorita nos organizamos para hacer este plan a plantar estas bellezas porque pues si ya ya pasaron varios días amigos este sería el ya ya no les voy a estar diciendo soy de amigos porque ya se las compartí en el vídeo anterior solamente pues ahí les voy a estar mostrando cuál estoy plantando y así miren aquí tengo esta maceta ya con el sustrato porque pues si son varios y quiero y no quiero que este vídeo se haga tan largo amigos miren tiene su buena raíces cita su buen tallo está hermosa esta roseta de éste pero antes pues le voy a estar dando su buen baño de alcohol al 70 por ciento para evitar que se nos vaya a hacer una plaga aquí en pues si más bien es para evitar que nos llegue la cochinilla amigos eso es lo que yo uso y una rociadita aquí de carrerita a todos de una vez si ustedes usan el alcohol siempre tengan el cuidado de no exponerlos al sol amigos para que no se les vayan a quemar sus plantitas este miren este pues no tiene su raíz este es el que es un corte ese no le no le vamos a a poner ahorita miren no sé cuál plantar amigos en esta maceta este o aquel no creo que el otro este vamos a plantar este aquí me encanta esta roseta está bien bonita bien grandota y como les estaba mencionando el sustrato solamente le agrego la perlita y también cuando tengo humus de lombriz me gusta agregarle amigos ahorita no tengo por el momento no tengo humus de lombriz pero este sustrato trae fertilizante hasta como para seis meses de manera que pues ya después le podemos agregar el humus de lombriz aquí vamos a estar dándole una leve presionada una presión aquí al sustrato y unos golpecitos para que baje hasta el fondo del sustrato le voy a estar agregando un poquito más esto de apretarles un poquito el sustrato es para que no queden bailando amigos que queden así un poquito estables así en la maceta y sus raíces se adhieran rápido miren amigos estoy utilizando hojas secas de mi árbol de los árboles aquí de la que junte como fondo de maceta es pues es una materia orgánica no creo que les perjudique no creo y en caso de que guardar un poquito más de humedad pues total no los riego hasta que vea el sustrato completamente seco además a los años les encanta amigos la humedad no el encharcamiento es por eso que yo les sugiero que todas sus macetas tengan orificio muy importante para que no se nos vayan a estar ahí las macetas encharcadas de agua porque eso sí hace que se pudran las plantas eso sí es muy peligroso aquí viste les cuento que ya las tardes pues no rinden amigos no rinden aquí miren estos macetitos me encantan pero pues ya casi no voy a tener disponibles para para todas las plantas y ya no he ido a comprar más así es que voy a estar utilizando las que encuentre aquí a mi alrededor las que encuentre disponibles aquí amigos porque pues son varias aiones y como el día ya no rinde a ver si no se nos hace oscuras amigos y yo aquí plantando estas bellezuras que ya lo necesitaban es que pues también se atravesaron los días que tengo que ir a trabajar y ya salgo demasiado tarde y pues sí amigos no tenía tiempo y esto está hermoso miren este es el génesis está bien precioso lo vamos a plantar el solito aquí en esta lo vamos a plantar el solito aquí en esta lo vamos a plantar el solito aquí en esta otro y pues éste está bien de muy buen tamaño tú no tiene su buena raíces cita pues entonces esperemos que se nos ponga bien grande hermoso aquí solamente vamos a ponerle más sustrato hay amigos estoy haciendo un reguero de sustrato aquí pero pues no lo puedo evitar por más que quiero hacer las cosas con cuidadito se hace un reguero pero no pasa nada pues eso es lo lo más lógico que pasa cuando estamos haciendo jardinería sobre todo esto de plantar las plantitas pues luego le damos su limpiada aquí a la mesita cuénteme amigas y amigos cómo están ustedes cómo les va en sus jardines qué climas están teniendo ahorita porque aquí me miren aquí aquí en california ya nos llegó el frío y en algunas zonas pues ya nos llegó la lluvia miren esta maceta amigos qué bonita me encantó la textura y el tamaño aquí voy a estar poniendo este miren pues sí ya nos llegó el frío amigos y también unos vientos horribles amigos mucho viento que la verdad este bien loco los vientos ahorita ya hace calmo pero días atrás unos ventarrones fuertes y se nos está pronosticando varios días de lluvia entonces por eso me urge ya plantar estos bellezas para que ya ellas se vayan aquí a acostumbrando a su nuevo jardín miren esto qué preciosura y está bastante grandecita a ver si no me toca después cambiarlo pero por el momento creo que está bien bien para esta planta así es es lo que les estaba contando amigos entonces miren ya estoy preocupada de ver cómo nos va con estos días de lluvia que están pronosticados porque pues ustedes saben que todas mis plantitas están intemperie tengo que pensar en qué manera las voy a proteger este año de las lluvias y del frío ay no amigos es una de nunca acabar verdad primero que el sol y que las quema y etc ay pero bueno amigos yo me relajo tanto aquí en mi jardín que pues soy tan feliz la verdad que estoy tan feliz aquí en mi jardín con mis plantitas me relaja tanto esto esto de la jardinería aquí en mi casita que la verdad no no me ajuste el tiempo para hacer las cosas que quiero hacer amigos pero esto si era algo urgente miren esta copita que bonita es color negro está de buen tamaño y me fascina para una para poner unos dos o solo uno ahorita voy a ver miren este de todos los que tenía aquí esperando plantar este es el más afectado amigos es decir en sus hojitas se ve muy cabizbajo ay no se ve como que es medio de especial el big pan esperemos no perderlo porque vean esas hojitas todas deprimidas amigos ay no voy a plantar dos aquí y no sé si si después cambio de opinión pues saco uno porque me gustaría que solo poner uno pero el detalle es ese amigos que no tengo suficientes macetas miren y luego este todo deprimido véanlo ay no 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 es el big pan ay sus hojitas miren tan bonitas pero vean como está todos están muy bien solo es el el único que se ve así todo tristón pero bueno lo vamos a compartir con este otro miren los dos van a compartir macetita este se ve perfectamente bien a ver aquí a ver como los acomodo para plantarlos ay amigos también quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estarse suscribiendo a mi canal y por ver mis videos de verdad amigos se los agradezco muchísimas gracias les pido que por favor me sigan apoyando me sigan dando su like sus comentarios yo leo todos sus comentarios amigos también se los contesto pues en verdad valoro valoro su tiempo que dedican en ver los videos y pues esa es una manera en la que ustedes nos pueden ayudar a crecer que poco a poco vaya creciendo el canalito y pues no les cuesta nada amigos lo único que pues su buena voluntad no de apoyarnos a todos los que compartimos videos pues yo la verdad no soy profesional ya se los he dicho yo les comparto lo que hago día a día aquí en mi jardín cuando compro plantitas cuando las planto o cuando hacemos alguna mejoría un arreglito que se yo pues lo que hago en mi jardín me gusta compartirlo con ustedes para también yo tener pues grabado el proceso de mis plantas ya que a veces vuelvo a ver los videos amigos y mis plantas que les mostré a veces he perdido he tenido pérdidas de varias plantitas y bueno tan solo ya me quedan en el recuerdo y así pasa amigos no crean que uy yo tengo la cantidad de plantas y no pierdo ninguna no eso no pasa bueno fuera sobre todo con las plantas interior amigos hay un tiempo que se ponen tan hermosas y luego a veces ya están todas tristes y no no las entiendo muy bien todavía ahí estamos batallando ellas y yo pero sí eso es lo que yo les comparto aquí en mi canalito amigos y los animo a que tengan amor a las plantas que las cuidemos son hermosas si les gustan los cactus son hermosos nos regalan floraciones divinas las echeverias son hermosas las sedum crásulas bueno amigos las agaboyes y pues sí los ionium son los que ahorita me traen vuelta loca porque en primer lugar ahorita es su mejor momento de ellos es el tiempo que ellos crecen se desarrollan y nos regalan unos colores hermosísimos miren amigas tengo esta macetita que no me gusta mucho el color la verdad no me gusta la pensaba pintar en blanco pero pues ahorita ya no me alcanza el tiempo entonces la voy a aprovechar así la vamos a estar usando así de este color y ya después la puedo plantar o no sé así la deje tal vez aquí voy a estar plantando los que no tienen raíz porque me gustó de que está pequeña no sea no está mucho profundidad entonces ellos como no tienen raíz voy a estar plantando tres amigos los tres que no tienen precisamente los que no tienen raíz van a estar aquí en esta macetita yo la quería pintar en blanco pero como les digo pues yo ya la necesito y realmente ahorita no voy a tener tiempo de pintarla así que le damos sus golpecitos para que se baje bien el sustrato y ahorita vean estos son es que ay me encanta este estos vean que colores tiene pues su tallito ya está muy sequito ojalá que pronto empiecen a a enraizar miren ahora que quería ponerle el polvito para que saquen pronto su raícecita no lo encontré yo no sé dónde lo puse amigos el caso es que cuando busco las cosas no las encuentro yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero bueno yo no lo encontré y ahorita es cuando más lo necesitaba para ponerle a estos a estos cortes para que pronto puedan tener su raícecita pero de igual manera ellos sacan raíces el tiempo amigos por eso les digo por eso les digo que no no me preocupa tanto el tema de que no tiene raíz pero vean que precioso se ve este yo quería tener otro o sea quería tener dos de este ejemplar pero no amigos ya no mi amiguita ya no tenía ninguno disponible vean esta maceta también ya le hice su buen hoyito su orificio pues esta me encantó la textura que tiene amigos y es color blanca y pues yo ya le puse también a este es tu puño de hojitas como les estaba platicando yo no sé a ver qué tal nos va a ver si nos aguardan mucha humedad pero pues yo le puse eso vean su sustrato está bien sueltecito a los ayuneros les encanta tener su sustratito húmedo porque ellos les gusta y luego la aman la lluvia amigos todas las plantas les favorece mucho yo la verdad si me gusta que mis plantitas se rieguen con con agua de lluvia pero pues también bastante lluvia no miren este también le voy a estar agregando su bañada de de alcohol a estos a estos amigos si los queremos propagar y tener más pues ya se los así ahorita como están no amigos está muy chiquito este pero les podemos decapitar cuando estén un poquito más su tallito más grueso y nos regalan más hijuelos y también es un buen método este de de propagar en la manera de que le cortemos las hojitas estas del centro o sea las hojitas de lápice de crecimiento esas hay que quitarles y también amigos nos pueden regalar hijuelitos algunos son más tacaños que otros porque unos si dan muchos y otros no dan nada pero así es esos dos métodos a mí me encanta decapitarlos y quitándoles el lápice de crecimiento amigos es la manera más sencilla y rápida para pues como más efectiva para tener más ayunions ahí ustedes pueden decidir cuál yo uso los dos cuando quiero de verdad que me regalen hijitos ahorita pues tan pequeños como les digo también nos vamos a decapitar un ayuno tan chiquito hay que dejarlos que agarren su buen tallito y luego los podemos decapitar y después les voy a estar mostrando algunos que decapité y pues como el resultado y toda la cosa miren este precioso hermoso me encantan sus hojitas vean están bien finitas y los colores que tiene este vean a esta macetita le caben como unos que unos cuatro o cinco le voy a poner ahorita vamos a ver cuántos caben bien aquí porque no crean amigos no van a estar por mucho tiempo todos estos juntos porque cuando ellos se agarran y ya empiezan a crecer no van a caber aquí entonces después los voy a estar moviendo pero por el momento por esta razón de que pues no tengo bastantes macetitas disponibles ay pero están preciosos todos 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 me encantan a ver voy a ver si me encuentro otro otro pequeñito que quede bien aquí este yo creo vamos a plantar aquí si miren este es el buchi también tiene sus hojitas muy finitas delgaditas está hermoso aquí nada más que tiene su tallo muy pequeño así que mejor le voy a agregar más sustrato para que no quede tan tan en el fondo tan así mejor vamos a ponerle más sustrato aquí miren para que el tallito pues no quede tan enterrado muy profundo amigos porque está pequeño y miren un poquito más de sustrato y él no queda tan abajo porque se le pueden perder más hojitas están quedando bien bonitos luego les voy a estar tomando unas tomas así más de cerca amigos para que vean lo hermoso que están quedando este otro vean su raíz pues si la mayoría trae su raíces y está solo esos tres que les mostré pues esos son cortes miren así va quedando toda la estas plantitas en sus macetas y si amiguitas ya se nos vino el frío y mi árbol todavía no para de tirar hojas tengo el jardín está hecho un desastre se puede decir porque bastantes hojas están cayendo amigos de los árboles apenas mi esposo limpia porque él es el que se encarga de sopletear pues las hojas y todos los días casi anda el pobre y no hemos terminado pero bueno ya casi se termina miren esta otra la quiero plantar en esta copita hermosa también ya le puse ahí las hojitas porque si este está bien profundo entonces miren vamos a llenarla del sustrato esta copita amigos se ve como que es pintada mano y por esto no la pinté pero si tenía el plan de cambiarle el color pero pues dije ay no tan bonito diseño que le pintaron como 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 borrarlo entonces la voy a dejar por un tiempo así se ve bien bonita y yo creo que este onion se ve perfecto ahorita ustedes me comentan si les gustó o qué les parece si quedó bien aquí o no miren está bien preciosa esta copita esta macetita bueno también ya le hice su orificio y esta me encantó el diseño amigos aquí ya casi la estoy llenando bien la vamos a presionarse por un poquito aquí alrededor para que quede bien macicito ahí bien bien establecido el onion sus golpecitos no les pueden faltar ay sí amigas yo estoy bien emocionada con mis ayunos bueno y mis suculentas ni se digan están agarrando unos tonos también bien bonitos amigas ya les compartí un pequeño video corto el día que nos llegó la primera lluvia vean esta tacita amigos me encanta pero no la había podido utilizar porque no tenía los orificios pero ya se los hice ya le hicimos sus orificios para que pues para plantar aquí una onion porque no encuentro macetas entonces miren vamos a darle uso a esta tacita que realmente para eso la compré para para aquí para el jardín para darle uso en el jardín es que compro todas las tazas que vean así en forma de algún pues sí así como este como el solecito como tengo otra por aquí que andaba de un puerquito también a esa ya le hice su orificio para plantar otra planta porque así ya no ya no tengo macetas pequeñas disponibles a ver miren creo que este se va a ver bien bonito en esta maceta hay que darle su bañada es que vean los colores que tiene amigos ahorita ustedes van a ver y su tallito está bien no está ni muy grande ni muy chiquito creo que queda perfecto aquí está bien precioso vamos a rellenarlo con con el sustrato con cuidado es que está bien difícil mejor le voy a poner más sustrato y ahorita la la plantamos y le presiono un poquito y así y golpecitos para que baje completamente el sustrato pues ya se no está yendo el mes de noviembre amigos ya prácticamente ya se terminó entonces si el otoño y el invierno ya se nos viene completamente el invierno a ver cómo nos va amigos esperemos en dios que bien pues el agua es necesaria a mí me encanta ver la lluvia y todo pero pues mis plantitas si les fascina la lluvia deja darle una limpiadita a este para recoger aquí ya casi vamos a terminar amigos ya nos quedan unos poquitos más miren al final saqué el big pan amigos no me gustó saben que como encontré esta macetita que también está grandecita aquí voy a estar plantando varios de manera que como veo muy triste al a la onion este big pan mejor lo voy a plantar acá junto con varios y vamos a ir viendo a ver ojalá que se recupere porque si lo veo muy como muy deshidratado o no sé por qué sus hojitas se le pusieron así es medio delicadito pienso yo pues bien también en esta maceta vamos a plantar lo más que que quepan aquí no sé no tan apretados tampoco porque estos son de rosetas grandes el big pan es de roseta grande amigos y este que estamos aquí a un lado también entonces pues yo creo que con otro más y ya no sé si planto cuatro siento que va a estar muy apretado miren vamos a estar plantando desde ahí si yo creo que con esos tres va a ser suficiente en mi opinión miren miren esta es la tacita del puerquito que también ya le hice su orificio porque antes no se lo había hecho amigos y yo no tenía idea que plantita poner en esta pero viendo que los ioniums a ellos les encantan las macetitas así profundas este está perfecto porque si estaba un poquito profundito miren aquí le doy sus golpecitos para que baje mucho y luego le seguimos rellenando no sé si poner este uno que más o menos le combine vamos a plantar está bien curiosita esta tacita me gusta el color y pues a ver cómo queda todo aquí amigos miren está bien bonito rosita bajito vean su carita me quiero este les quiero recordar pues como ya les estaba platicando que 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 no olviden suscribirse amiguitos no olviden activar esa campanita para que cuando subamos videos pues youtube les avise y ustedes me regalen un like claro pues si les gusta el video verdad y que comenten si gustan yo siempre leo sus comentarios amiguitos también este en el otro video donde les mostré estas compras les dejé el link de la persona donde los compro por si alguno de ustedes vive aquí en california o aquí en estados unidos ella hace envíos a todos estados unidos entonces pues ahí se pueden comunicar miren ya no encontraba donde voy a plantar este ya es el último y me encontré esta macetita que también ya tiene su orificio vean tiene una hojita me encanta está pequeña pero pues ni modo ya no encontré otra y vamos a plantar este ahí el ocean ese vamos a plantarlo aquí este ionium tiene unos colores blanquecitos así bonitos pero ya después se le van haciendo también en tonos rosaditos amigos es bien precioso ya tengo una receta de este casi fue de los primeritos que compré aquí con esta persona con esta amiguita y pues si ya está más grandecito que esta roseta pero ella aquí va a ir bien como les he mencionado ya después las podemos cambiar a otra más grandecita o algo otra maceta que le guste a uno verdad pero por el momento ahí se queda aunque yo sé que está muy apretadita pues pues sí amigos este gracias por haberme acompañado hasta el final ya trasplanté estas bellezas ya las plantamos pues aquí en sus nuevas macetitas y así quedaron vean que preciosas ya por lo menos puede estar más tranquila de que si nos llegan los días de lluvias pues ellas ya van a estar aquí bien preparadas para recibir el agua de lluvia miren que preciosos se ven las colores que tienen vean ay no amigos estoy enamorada de mis Ionions pues este es el que les digo que está más triste que ninguno todo se ve en pie vean vean que que rosetas tan bonitas amigos este es el génesis ya les había mostrado y pues esto fue todo lo que hicimos el día de hoy amigos y gracias por haberse quedado hasta el final muy pronto espero compartirles otro videito no olviden que yo los espero en el próximo video y muchas gracias por todo espero que que todos estén bien y que sigan aquí echándose un taquito de ojo con mis plantitas hasta la próxima amigos cuídense mucho chau 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 Gracias por ver el video